Quieren asistir a una de las mejores noches del verano, tienen que ir a Pucón con Batweiser, con Bat por Pucón, el viernes 2 de febrero en Gran Hotel Enjoy, con la música del DJ Internacional, Clapton y diversos artistas. Conoce nuestro calendario en batchile.cl y compre tu entrada en .ticket, Batweiser, On Your Night. Ya está con nosotros nuestro invitado de hoy, muchas gracias por venir Enrique Oses, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias, buenas tardes a todos ustedes y a los auditores. Oiga, un día especial además de alguna forma para ustedes porque comentábamos al comienzo que el TAS cerró el caso este de la polémica de definición penal entre Vallenar y Melipilla diciendo que tenemos que ir nosotros, digamos, no nos vamos a meter. Sigue todo tal como quedó, es Melipilla el que se queda en la primera vez. El alegato entendible y razonable de Vallenar pasa la historia y las cosas quedan en el terreno futbolístico, ¿no? Yo sé que fue valoroso, pero no se ha cerrado. Sí, para nosotros fue sumamente triste, como lo dije en alguna oportunidad, porque fue un hecho inédito en nuestro arbitraje. Lo hablamos latamente en su minuto, fue un hecho, un error importante, pero el principio que pignó en esto fue la justicia deportiva y creo que si el árbitro hubiese durado correctamente, el resultado del partido hubiese sido otro. Y eso fue un hecho objetivo, claro. Por lo tanto, nosotros recomendamos al directorio de la NFP lo que finalmente sucedió, basado en argumentos que logramos recoger con FIFA, con Conmebol al respecto. Y bueno, la decisión del Club Vallenar de no presentarse finalmente no nos corresponde a nosotros pronunciarnos, pero eso fue finalmente lo que perjudicó la sanción, lo que le llevó a esta definición finalmente en el TAS. ¿El camino que terminaron eligiendo, que estás contando, fue una definición prácticamente inmediata o había diferencia de opinión de qué era lo que había que hacer para solucionar esto? Si bien fueron comunicaciones informales con el presidente del arbitraje de la FIFA, el jefe de desarrollo del arbitraje de FIFA, el jefe de arbitraje de la Conmebol, algunos instructores técnicos de FIFA del arbitraje, todo fue unánime que nosotros debíamos repetir la tanda penal en realidad. Nadie fue como por decir, no, deje así esto, ser loco y no diga nada en realidad. Dejala pasar. Claro. Creo que los tiempos cambiaron, inmediatamente la decisión o las consultas fueron hechas en esa línea, nosotros también estábamos por esa línea de poder hacer justicia deportiva, más allá de lo doloroso que es para nosotros internamente, porque nosotros podríamos, de hecho, cogernos de hombro y decir, bueno, el árbitro se equivocó, chao, pero era tan evidente y objetivo el error que no es un error de apreciación, porque eso me gustaría dejarlo claro en realidad acá. No es que el árbitro, mal ubicado, vio mano, no vio mano, vio penal, no vio penal, se equivocó con amonestar a un jugador o no lo amonestó. No, acá el señor árbitro interpretó el reglamento que dice claramente de una manera distinta, por lo tanto se resolvió de esa situación. Hay, alguna vez podrá pasar de nuevo, ojalá que no, pero hay una forma o ya está creada una forma para solucionar esto en el momento, darle una atribución distinta al cuarto árbitro, no sé, o que en esos tipos de partidos haya alguien que diga, esto que está pasando, frenémonos el tiro. No, no, no existe eso, el VAR debiese tender a solucionar todo ese tipo de problemas en realidad. El VAR es más para jugadas puntuales, que por un concepto como que dices tú que fue... Sí, pero para la definición penal es posible que el VAR pueda intervenir también en la planificación, en la ejecución, porque efectivamente hubo tiempo para poder en Vallenar haber dado la solución correcta, lamentablemente ninguno de los cuatro participantes pudo darle en ese minuto. Perdón un segundo, es que es interesante eso, porque el VAR también podría tener o tiene esa atribución, no solo decir fue mano, no fue mano, fue penal, no fue penal, fue gol, no fue gol, sino también decir, ojo, están cometiendo un error reglamentario y por lo tanto esto hay que retrotraerlo. El VAR puede meterse en cuatro situaciones claves y una de ellas es los goles, por eso se meten los fueras de juego, no es que se metan todos los fueras de juego, se involucran los fueras de juego y terminan el gole. Se involucran los goles, en los penales o penales mal o bien sancionados, en las amonestaciones, dobles amonestaciones o identificación de jugadores mal en una expulsión o amonestación, y en expulsiones directas que para el árbitro no fueron expulsiones y que finalmente resultan las cámaras que son expulsiones, por lo tanto son cuatro tópicos y dentro de esos tópicos están los goles, por lo tanto la definición a penales él se puede meter. Podría estar, interesante. A propósito de eso, perdón, la última y entrego la palabra. ¿Podemos soñar con un TAS en Chile, en Sudamérica? Un VAR. Un VAR, relativamente luego? No, yo diría que realmente es irresponsable decir que dentro del próximo año podría estar. No, no va a ser así. Yo diría que tengo la esperanza que con la nueva empresa que se adjudicó los derechos de utilización del fútbol chileno se comience esta nueva etapa que la empresa tal cual se va a empezar a hacer en Argentina, en la Superliga, empezar a trabajar ya para el 2019, 2020, empezar a trabajar con este sistema nuevo VAR porque junto con la tecnología necesitamos también más árbitros activos que puedan hacer esta pega porque es totalmente específica y necesitamos tener más árbitros también. Por lo tanto nuestra función ahora en el corto plazo es crear más árbitros, tener más árbitros que trabajen en cancha en primera división y a partir de ahí empezar a trabajar con el sistema VAR, si es que en algún minuto lo podemos llevar a cabo. Para cerrar un poco el tema este de Vallenar e ir a otro tema, pero después de que pasó esto hablaste con Eduardo, después viene la sanción, el resto del equipo arbitral también sancionado, pero ¿cómo lo tomaron ellos? Porque recibiste críticas de ex árbitros, de los dirigentes, de todos lados, porque en el fondo, bueno, aquí hay como una forma de operar en que en muchos casos habría sido más fácil para ti decir, ¿sabes qué? Se equivocó, ya está, se jugó, no hay... Pero ¿cómo lo asumió él, el castigo? ¿Cómo lo revisaron? ¿Cómo residió el resto del cuerpo arbitral? Porque hubo hasta una crítica del sindicato de árbitros. Sí, bueno, fue una época compleja en realidad porque, bueno, el árbitro en principio, él resumió su error, mandó una documentación por escrito, ¿cierto?, junto a todo su equipo indicando que, asumiendo un poco el error que habían cometido. Y después vino un poco el conversar con todos los actores para ver la sanción más justa en realidad, porque formar un árbitro lleva mucho tiempo, no es fácil formar un árbitro, o sea, es mucho recurso económico, mucho recurso de tiempo, muchas horas de preparación, entonces el error está inserto en el arbitraje y si bien es cierto que el error nosotros lo asumimos inmediatamente, tampoco es tan justo que un árbitro sea expulsado de una organización por un error que sabemos que fue grave. Entonces tratamos de darle un castigo justo, para algunos puede no haber sido tan justo, para otros puede haber sido excesivo, pero para nosotros creemos que era lo que correspondía, que estuviese en un par de meses sin arbitrar, y después intentaremos darle las herramientas para que puedan seguir con su carrera. Enrique, perdón, los avances, los cambios que ha tenido en general el arbitraje en el mundo se van aplicando un poco en cadena, primero parten en los grandes torneos, normalmente una cosa económica en Europa, y después se van aplicando al resto de las asociaciones. ¿Qué viene a propósito de lo que estaba hablando recién del VAR? ¿Qué viene en los próximos años, o a lo mejor este mismo campeonato para Chile ya aplicado? En el caso de ustedes, por ejemplo, entiendo que cada vez la intención es ir creciendo no solo el número de árbitros, sino el número de árbitros profesionales, con sueldo. En la cancha y afuera de la cancha, ¿qué viene, cómo ves tú que viene en los próximos años? Sí, bueno, efectivamente los pasos más próximos son la profesionalización gradual de los árbitros de primera división. Históricamente el fútbol chino ha tenido 16 árbitros en primera división y 22 árbitros asistentes que trabajan generalmente en la primera división. Eso se mantiene, pero ahora van a ser a partir de este semestre, porque el presupuesto en los árbitros fue aprobado hace poco, hace pocos días, vamos a empezar la gradualización de los árbitros de primera división, ya no van a ser solo 4 los que están ahora profesionales, sino que esperemos que sean 8 en el año 2018 y 10 árbitros asistentes, porque necesitamos que no solamente los árbitros tengan dedicación prioritaria al arbitraje, sino que también los árbitros asistentes, que son tan o más importantes o más resolutivos en determinadas situaciones que los árbitros, por lo tanto necesitamos crecer en forma equitativa. Para entender bien un árbitro profesional que recibe sueldo por ser árbitro, ¿sólo puede ser árbitro? Sí, el árbitro solamente puede ser árbitro y el juez de línea que conocen ustedes, que nosotros lo denominamos árbitro asistente, solamente hace las funciones de árbitro asistente. Ya, y ese árbitro y ese asistente ¿sólo pueden trabajar en eso o podrían igual tener un... se cumplen los horarios de los entrenamientos, los estudios, lo que sea, podrían hacer otra cosa? Sí, eso lo pueden hacer otra cosa. Lo que sí es prioritariamente trabajar en el arbitraje, por lo tanto trabajar toda la semana de lunes a viernes de 8 y media a 12 el día en el arbitraje con el entrenamiento práctico, con el entrenamiento de revisión de video, revisión de algunos software que nos permitan, sobre todo a los árbitros asistentes, ver posiciones fuera de juego por medio de video. Hay muchas herramientas que actualmente cuenta FIFA y contamos nosotros para poder trabajar, solamente nos faltaban horas para poder hacerlo y eso también tiene un aspecto económico porque el sindicato dice, bueno, ustedes quieren que trabajemos más días, más horas a la semana, bueno, tienen que... Hay que pagarlo, obviamente. ¿Cuántos son hoy día? Cuatro, ¿no? ¿Cuántos son los...? Ahora hay tres, ahora está Eduardo Gamboa, está Roberto Tobar y Julio Vazcuñán, estaba también Jorge Osorio, pero Jorge Osorio acaba de... Acaba de dar un paso al costado, asumir funciones deformativas en el arbitraje, él va a contar de enero el director de la carrera de árbitro de RINAF, tras la renuncia voluntaria de don Gastón Castro y también forma parte de la comisión de árbitro Jorge Osorio en el aspecto del fútbol joven porque creemos que ahí hay un vaso comunicante importante entre la gente que se forme en el RINAF que tenga la misma instrucción que reciben los árbitros que ya están en el fútbol formativo. ¿Y quiénes son los nuevos que van a ser...? Es que eso, como les digo, el presupuesto del departamento arbitral fue aprobado hace pocos días, entonces ahora necesitamos conversar con los árbitros que técnicamente creemos nosotros que debiesen ser los árbitros que acepten este desafío de integrarse al profesionalismo, pero también necesitamos su opinión, si ellos quieren o no quieren tomar este camino. No es solo el ranking, diga. Claro, no es solamente el ranking porque también tenemos que hacer proyección porque tenemos árbitros de 41, 42 años o 43 que tampoco les va a convenir, digamos, porque van a trabajar más días casi por la misma cantidad de dinero, pero van a tener una plata, un dinero más seguro en realidad porque ahora tenemos en muchos vaivén de si el tipo es designado o no es designado para poder tener un sueldo acorde a fin de mes. ¿Cómo anda, Enrique, el semillero de árbitro? ¿Hay muchos jóvenes interesados en esta profesión? ¿Tú ves un auge o falta ahí interés, falta promocionar la carrera, en fin? Sí, yo creo que no es como quisiéramos, en realidad. Las grandes potencias que el vecino, Brasil y Argentina, tienen una cantidad, un semillero muy, muy grande y a nosotros nos cuesta, bueno, en general al mundo del fútbol le cuesta formar árbitros por lo mismo porque el árbitro no es muy querido, es más odiado que querido y es muy criticado. Entonces, todos ustedes nos dicen que hay que ser bastante loco o bastante trastornado para querer ser árbitro en realidad y eso le pasa a la juventud en realidad. Entonces, hay un programa nuestro que estamos haciendo a partir del año pasado que vamos a los clubes a educar al futbolista joven en que tenemos que respetar a la autoridad del árbitro y junto con eso les decimos que no todos los futbolistas sub-19 van a ser futbolistas y necesitamos que sigan estudiando y una de las carreras que pueden estudiar es ser árbitro de fútbol porque si el árbitro se forma empieza a los 22, 23 años ya tiene ya tiene un feeling futbolístico tiene una una condición física acorde y si le agregamos algún estudio académico adicional puede ser perfectamente un árbitro destacado y puede dedicarse a esta actividad y seguir ligado al fútbol en realidad entonces hay que educar hay que fomentar porque nos cuesta mucho tener árbitros en Chile nos cuesta mucho la vocación crear la vocación y creo que es sumamente necesaria un árbitro va a seguir existiendo mientras exista fútbol obviamente si no no se puede jugar estaba pensando mientras hablabas que hay condiciones externas que afectan evidentemente el ejercicio del arbitraje lo hablábamos fuera de micrófono antes por ejemplo uno podría pensar que un campeonato largo como el que viene va a generar menos conflicto para el arbitraje que los torneos donde hay resoluciones en lapsos más cortos como eran estos dos torneos al año hasta que algo se pone realmente en juego pasa más tiempo podrían ser fechas más tranquilas por un lado pero por otro estaba pensando mientras hablaba también había una condicionante distinta porque los árbitros de antes los de tu generación y sobre todo los de anteriores podían establecer una relación con los jugadores muy distinta a la que ahora entre otras cosas porque los jugadores estaban 7 años 8 años 10 años en el mismo club no se movían del campeonato chileno hoy día me imagino que los árbitros salen a la cancha y hay veces que miran los dos equipos y hay no uno sino 15 jugadores que no los conocían que es la primera vez que los están viendo y que seguramente mañana ya no van a estar porque se fueron a otro lado jugadores de otros países que antes no llegaban acá qué sé yo esas condicionantes van cambiando de alguna forma el tema sí claro absolutamente que el fútbol cambió y va a seguir cambiando rápidamente en realidad el mismo tema de las redes sociales para los árbitros ante un partido que se jugaba en Osorno por decirme algo uno pasaba por Valdivia y ya no se sabía nada del partido pero ahora nosotros junto con tener un asesor que ve el partido un ex árbitro que ve el partido en la cancha el video del partido nos llega antes que incluso la nota del asesor digamos porque es tan rápido hay un tipo que está en la galería que saca la jugada polémica la sube las redes sociales y ya se sabe absolutamente si el árbitro estuvo bien o mal entonces todos esos pensamientos de los árbitros hay que irlos cambiando hay que irlos modelando a la nueva estructura son 54 cámaras por las cuales se arbitra un partido de fútbol de Copa Libertadores de los mundiales por lo tanto el árbitro tiene que convivir con la tecnología convivir con todos estos cambios de que no tiene relación con los jugadores de que ahora vamos a tener un campeonato largo en que nos permitió a nosotros también generar una 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 subida de tres árbitros nuevos la división de los árbitros de primera división la edad promedio va a ser de 36 años generalmente y estadísticamente fue de 38 39 por lo tanto nos va a permitir generar nuevos aumentos de tratar de generar un nuevo semillero en primera edición en primera edición Diego perdón para los próximos 5 o 6 años tener árbitros destacados Enrique y lo que tú mencionabas recién redes sociales cuando tú arbitras por ejemplo hasta hacernos mucho tú después de un partido tú leías lo que te comentaba la gente lo que se comentaba de ti si eras trending topic por alguna jugada te afecta te interesa o esas cosas ya las dejas fuera de tu día a día porque me imagino que yo creo que yo creo que es como a todos nos pasa creo que a todos nos pasa lo mismo en realidad al principio le das mucho mucho énfasis a las redes sociales cuando eres más joven a ver qué dicen de mí qué están diciendo pero con el paso del tiempo vas ganando un poco de experiencia vas sabiendo un poco las cosas que se dicen o teniendo la autocrítica necesaria en forma interna para decir mira yo creo que lo hice bien yo creo que lo hice más o menos o yo creo que lo hice francamente mal y quedarte con lo que tú piensas y no la tomas tan en cuenta pero efectivamente nosotros tenemos árbitros muy jóvenes también en primera edición ahora como les digo subieron tres este año que en promedio tienen 33 años entonces hay que educar también a los árbitros a no focalizarse tanto en las redes sociales sino a focalizarse en su yo interior en sus condiciones internas para poder salir adelante para que no los afecte efectivamente ¿vienen cambios para este reglamentario que hay que asumir para el torneo que comienza? no los cambios los cambios reglamentarios no los dicta la competencia interna sino que los dicta el IFAP y la FIFA que los cambios se realizan en junio de cada año por lo tanto debiésemos esperar cambios o sea las reglas que no debiesen ser menores perdón no debiesen ser mayores porque ya en los últimos dos años hemos tenido 134 cambios en la regla que los árbitros también tienen que asumirlas internamente así que yo espero que no existan tantos cambios este año ¿y ahora le hicieron pretemporada revisión de siguen revisando videos pero aprender la regla sin ninguna duda para que no pase lo del año pasado? sí efectivamente bueno eso el problema que yo creo que la evaluación de nuestro arbitraje hasta hasta el 18 de diciembre era bastante correcta en realidad bastante bastante buena por no decir muy buena habíamos dirigido finales de Copa Libertadores semifinales de Copa Sudamericana y Libertadores habíamos estado en el fútbol femenino también habíamos crecido un montón en el arbitraje y el episodio de 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 Vallenar nos hizo nos hizo remesernos bastante en términos de de nuestro de lo que como lo veníamos haciendo porque efectivamente hubo que darle en la pretemporada de este año un hincapié mayor a la parte teórica para 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 no vernos enfrentados más a este tipo de situaciones por lo tanto fueron mucho mucho revisión de videos muchas trigas de reglas de juego para no vernos enfrentados repito a este tipo de situaciones más y había alguna duda que ellos mismos desde los propios árbitros te plantearan como lo que más se repetía como alguna duda habitual efectivamente las reglas de juego siempre dejan cosas en el aire que tú tienes que resolver por interpretación y recogimos muchas porque repito hicimos muchas pruebas de escrita y en esas se generaron bastantes dudas que fueron levantadas al IFAP y a la FIFA para ver si nos podían responder pero son cosas que generalmente pensamos que nunca van a pasar y que pueden pasar y que cómo vamos a resolver cuando pasen en realidad como por ejemplo el año pasado que se lesionó el árbitro central después se lesiona el cuarto árbitro y no había después no por ejemplo por ejemplo si una tontera si es que el arquero si es que el arquero en una jugada salvada de último recurso golpea se saca su canillera y toma con su canillera el balón atajándola cómo lo sancionaríamos y si no fuese el arquero titular si fuese el arquero suplente que ingresara y se saca la canillera y golpea con su canillera hay un montón de situaciones sumamente bizarras que no diríamos que no pasan nunca porque eso no es mano ¿no? no sería mano pero sería una conducta antiportiva y no podríamos currar las penales deberíamos sancionarlo con un tiro indirecto y amonestación ¿cuál es el error que más se repite que tú escuchas entre los analistas entre los propios jugadores entre los técnicos en términos de de haber asumido los cambios en el reglamento te pongo otro ejemplo cargaron al arquero en el área chica no yo creo que había intención cuando ese tipo de cosas que se decían antes ¿cuál es el que se sigue repitiendo más y que ya cambió hace rato? hay dos dos para mí hablar del último hombre como dijo Juan Esteban hablar del último hombre es una como diría el sapito eso es un morro cotudo error porque para expulsar a un jugador por una oportunidad manifiesta de gol evitar la oportunidad manifiesta de gol tienen que darse cuatro condiciones tiene que estar el balón controlado tiene que estar el jugador atacante en dirección hacia la portería a distancia de llegar a la portería y sin ningún otro jugador en el frente de ataque si se dan esas cuatro condiciones en forma obvia se debe expulsar al jugador al defensor que comete la infracción por lo tanto hablar del último puede ser el último hombre pero puede estar en la orilla del banderín de esquina el otro día te reclamaron por la expulsión de Suazo a mí por ejemplo me pareció que no iba en dirección al arco claro pero era interpretativa o sea más que la dirección yo diría que el control del balón le quedaba adelante y la pelota se iba como al banderín de esquina no quedaba el balón no iba hacia el frente a la portería por lo tanto sí era interpretativa para mí yo podría defender la roja pero creo que estoy más por la amarilla en el fútbol y eso es el otro cambio más importante que es el fuera de juego el fuera de juego se ha transformado muy interpretativo en términos de que el tipo interfiere en el juego o interfiere en el adversario o gana ventaja en su posición por esas tres situaciones nosotros lo sancionamos jugar por estar en posición fuera de juego y el interferir en el adversario sí que hay mucha interpretación y el asistente necesita mucha comunicación con el árbitro por eso los árbitros y los asistentes se demoran a lo mejor un segundo más en sancionar y los jugadores ya lo están entendiendo con educación y movidos a los clubes porque usted dice ah se demoró como tres segundos levantar la bandera claro porque el árbitro como tiene el intercomunicador conversa con su asistente y le dice mira tengo un jugador en posición fuera de juego dime tú que estás en el centro de la cancha si ese jugador molestó al arquero o no en la línea de edición por ejemplo no, no lo molestó entonces no fuera de juego listo sí, sí lo molestó ¿cuánto pasa a propósito que a nosotros en la radio nos pasa mucho que de repente hay alguna complicación técnica? les pasa a seguir ¿no? no estoy oyendo ¿cómo? no te oigo eso nos pasa sobre todo a ver tenemos equipo los equipos que trabajamos en la radio ahora que estoy escuchando ahora son de última generación se escucha espectacular estos son los mejores son los mejores pero los que se escuchaban hace 10 años atrás no eran tan buenos como estos eso mismo nos pasa a nosotros tenemos equipos intercomunicadores de última generación le decimos los HD nosotros y son otros que son son normales entonces existen interferencias y tenemos protocolos para cuando existen esas interferencias de cómo ubicarnos cómo posicionarnos qué señales darles entre los árbitros los asistentes para que cuando no te escuché que me hiciste decir se vayan al bandido en el esquino y entre ustedes o sea los que ya están hoy en el ejercicio que hay asistentes que son más habladores otros que no hablan nunca sí, claro y en el entretiempo decían ya cállate un ratito así es así es pero bueno tenemos protocolo nosotros también de que los árbitros los asistentes deben comunicar al árbitro todo lo que están viendo y deben acostumbrarse también los árbitros a lo que decíamos a la nueva tendencia de que debe recibir mucho estímulo el árbitro cuando está arbitrando el partido recibe los estímulos de los reclamos de los jugadores del público y además tiene un tipo o dos otros tipos que le están hablando me pareció amarilla no me pareció mano me pareció falta muévete eso lleva también y lo que hablábamos antes de que hay menos conocimiento entre jugador y árbitro humano eso lleva también a que la lógica sea hablar lo menos posible dentro de la cancha con los jugadores sí, yo creo que esa lógica eso se mantiene yo creo que lo que aprendí yo durante el desarrollo de mi carrera y se los transmiten los árbitros los jugadores son en general el humano trata de sacar somos ventajistas por naturaleza y el futbolista también no tiene por qué escapar a esa realidad y es bastante ventajista puedes ser muy amigo puedes tener muy buena relación pero si tú te equivocas ese deportista se aprovecha generalmente no te va no te va a sacar de ese rol y te va a decir no profe no fue mano la falta fue adentro fue afuera no fue penal como este me hicieron la falta un metro fuera eso no va a pasar entonces creo que el mejor nuestro mejor diálogo son las tarjetas tratar de hablar lo menos posible y tratar de cada uno hacer su trabajo lo mejor posible Enrique Oces muchísimas gracias por estar con nosotros acá antes que te vayas te quería preguntar ¿te queda el fin de semana acá en Santiago? porque hay una carrera extraordinaria en la Fórmula E la voy a ver por televisión por la tele nosotros se la comentamos ahora Yankee y Márquez por fin entran a PIT comenzamos a vivir la emoción de la perdón